El movimiento del Grinch llega una vez más al espacio escénico que desde hace 14 años se realiza. La temporada de los cuentos antinavideños, integrada por trabajos unipersonales como Un Buen Padre, Navitrans, Intercambio y Mechingué al Santa Claus, estará en temporada en el Teatro La Capilla del 20 al 30 de diciembre. A partir de una convocatoria que hacemos anualmente para que los dramaturgos mexicanos o residentes en México escriban un cuento antinavideño, que es un unipersonal, finalmente es una confesión inconfesable de algún acontecimiento oscuro, muy oscuro para el personaje y muy divertido para el público de algo que sucede en Navidad, porque no todo son fiestas y bacalaos y hay mucha también soledad, hay muchas cosas negras, oscuras que pueden suceder en Navidad. El director apuntó que este año recibieron 51 textos dramatúrgicos, de los cuales fueron seleccionadas las cuatro obras más interesantes. En Ensayo para Medios se escenificó la obra Un Buen Padre, de José Carlos Illanes, bajo la dirección de Mario Alberto Monroy, con Mauricio Yera, una propuesta en el que el tema principal es Santa Claus o los Reyes Magos, una tradición que es alimentada por los padres de familia. Del 20 al 30 de diciembre, aquí en el Teatro La Capilla, a las 8 de la noche y sábados a las 7, domingo a las 6 y es funciones todos los días, menos el 24 porque somos antinavideños, pero pues tampoco hay que pasarse. Entonces, del 20 al 23 además hay un pilón, porque por primera vez tenemos un antinavidenito. Este año invité a la dramaturga Maribel Carrasco a dar un taller aquí para adolescentes y entonces de ahí salió un joven de 12 años que escribió un cuento, El Ser del Árbol, David Ortiz, se llama este joven y él mismo lo está interpretando, yo tengo el gusto de dirigirlo y entonces será el pilón durante las cuatro primeras funciones, este cuento antinavidenito. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Pero pasa el tiempo, yo fui a la universidad, me fui de la casa, tuve una novia, me casé con Marta y tu primo, a mi hijo que gritó. Y con él, pues la esperanza hacia la Navidad empezó otra vez.